Perdón, es que me estaban hablando de urgencia en mi casa, ya ven como es Claudia de Imprudente no le gusta, porque ella se encarga de borrar los malos comentarios, pero que bueno, que existan y que se exhiban, que se exhiban, que se exhiban en que, esto yo, si no me equivoco, esta es una plataforma de sonido cóndor, esta es la plataforma mía, donde yo puedo contar las experiencias, lo que hay detrás, que los diviertan, a los que no fueron al baile, se imaginen, lo vean en su mente, y que de una otra forma vean y puedan vislumbrar, perdón, mil disculpas, yo por eso lo hago, para que la gente sepa, mi negocio es la música, y toqué música, bien, entonces así es la situación, ahorita es un movimiento normal que está pasando, les explico por qué, no sé cuántos en el medio ambiente, creo que nada más el único, es el que ayudamos, tengan los números que nosotros tenemos en nuestras redes sociales, Facebook le hemos tratado con mucha responsabilidad, TikTok ayer recibió una muy buena noticia, TikTok ha sacado las estadísticas y las estadísticas, TikTok, en su gran mayoría, TikTok, los números vienen de Estados Unidos, entonces Estados Unidos ya se molestó, y Estados Unidos está a punto de prohibir esa plataforma, no sé si para bien o para mal, yo pienso que para bien, porque los chinitos también ya abusaron mucho con la pandemia, justo apareció TikTok en la pandemia, y justo están ganando muchísimo dinero, muchísimo, muchísimo dinero con TikTok, entonces Estados Unidos, cuando se trata de dinero que alguien gana en su terreno, pues se molesta, entonces ayer vi la noticia de que ya casi es un buen porcentaje de que se elimine la plataforma en Estados Unidos, insisto, al igual que en otros países, pues sí, todo mundo se pone el brinco, primero comenzaron pagando para jalar gente, y ahora pues ya no pagan, ya no, ya no se monetiza, sino que ahora ya pagas tú, ahora ya metiste, y ahorita por eso hay muchísimos números que están subiendo, muchísimos, ven los TikToks, y ¿por qué? porque le invierten dinero, te inviertes a que tú juegues con tu vanidad, ¿cómo es eso de jugar con tu vanidad? Pues jugar con tu vanidad es, ay, quiero verme con tantos likes, con tantas compartidas, ah, pues si te cuesta frase, y ya llegas a todos lados, y luego ya dices, ¿pero por qué me aparecen esto? No, pues sí, te aparecen porque en un momento dado tú tienes el perfil de morboso, y son tu especialidad, y ahí te llegan. Bueno, entonces, gracias mis amigos, gracias, los que critiquen, los que estuvieron presentes ahí sí que critiquen, que me digan, ¿sabes qué? no me gustó que pusieras esta cumbia, ¿sabes qué? te fallaron tus pinches pantallas, ¿sabes qué? que tus pinches trabajadores valen para puro gorro, y hoy no salgo a favor de mis trabajadores, pero, pero la verdad, yo traigo gente con un buen porcentaje de tranquilidad, entonces, la verdad, este, no los puedo obligar, y sí trabajaron bajo una presión bien cañona, entonces, al grande decirle que controle sus impulsos al ingeniero Garandote, la verdad me cuesta mucho, porque él es impulsivón, pero también, como han cometido algunos errores en su vida, me dice, no, es que yo ya no quiero, digo, cálmate, güey, tú cálmate, tú mentalízate, que no vas a volver a pasar los mismos errores, y punto, guarda la calma, sepárate, hazte un lado, y sí, así, el baile le ha servido mucho, no sé si lo han visto, es un personaje que abre la rueda, y luego cuando se va a los salones, se va, y el grande es un personajazo, y la verdad, no me gusta meterle presión, ni decirle nada, porque, porque la verdad, no voy a cometer un error, y digo, no, ahí está, y lo amenazaron, lo amenazaron feo, amenazaron de a todo el personal, y es triste esto, no, es triste, yo iba a tener una plática con el señor don Napo, la verdad, muy buena persona, y la verdad, me trató muy bien, vamos a hacer algunas cosas que realmente van a ser interesantes, yo, insisto, Napo es el señor que le sentó el equipo, de muy buena fuente, sé que él no está interesado en vender nada, y es una mentira que les han vendido, una mentira más, este, yo de muy buena fuente, no de él, porque yo no, no me voy a poner a hablar cosas que no son mías, yo hablé de lo mío, con él, entonces en esa plática, pues espero que, y se lo voy a decir personalmente, no, espero que los daños que haya sufrido su equipo, me hayan valido la pena, para eso lo contrataron, y pues sí, ni hablar, no, así son las cosas, obviamente, pues por ahí hay, si hay alguien con valentía, del público, ¿no?, del público que a lo mejor estaba filmando, pues aquí se le fue esto, aquí se le fue el otro, aquí se paró la música, pues de ahí ya más o menos estaría, pero ahorita pues sí estamos inundados de eso, ¿no?, de eso, nadie habla más de eso, por donde quiera, ahorita llegué hasta aquí a California y todo el mundo me hablaba de eso, y así es el asunto, ahorita pues mi familia, mis hijos se enojan, ya mis hijos no son, no, son unos niños, son unos adultos, mis hijos ahorita yo creo que su momento que están viviendo lo demostraron ayer, que estuvieron en un teniero impresionante, yo pude haber tocado en ese momento, ¿no?, pude haber tocado, pero, pero pues se cambiaron las cosas, ¿por qué?, porque yo quería que así fuera, dije hijo, ahí está, este es tu momento, y el siguiente paso, es que limpies tus cosas, que tienes aquí abandonadas en la bodega, te pongas en chinga, le des una propuesta nueva y diferente a tu público, nada más, ellos, ¿por qué pudieron haber estado molestos?, porque no es el formato que manejamos, ellos tocan una hora y se van, y la verdad, ellos también están vendiendo, que en un momento dado, les venden la idea de que, hay que ir a controversia y la verdad los dos suben, sí, pero aquí mencionan a su papá y al otro sí a lo mejor le interesa mucho retirar a su padre, pero a ellos no creo, ¿no?, o quién sabe, pero así es la situación, la propuesta era así, con la entrevista, todo mundo piensa que la entrevista la mandé a hacer yo, y no, yo no tengo poder para eso, ni tiempo, que ahorita sí voy a hacer una conferencia de prensa, sí, después del evento de carrera, hago un llamado a todos los medios, a todas las páginas, porque tenemos una noticia muy importante de lo de Acapulco, yo quiero que nos apoyen, porque quieren que se haga una campaña y a medida que nosotros hagamos una campaña grande, nos van a dar facilidades a nosotros, ¿sí me entienden?, el precio de la entrada de lo de Acapulco, todavía no está definido porque estamos a un paso de que el gobierno nos autorice que sea gratis, para que nosotros tenemos más poder de convocatoria y lleve mucha gente, para eso es la conferencia, ¿sí me explico?, hoy lo digo, hoy lo digo, yo voy a llevar toda mi producción ahorita al espacio de imágenes de cómo quedar las canchas y cómo sí necesita ayuda Acapulco, hoy tenemos que estar todos, hay una campaña que se llama Acapulco, estamos contigo y debemos estar todos los chilangos con ellos, porque muchas veces nos ha dado momentos de diversión, de alegría, entonces hoy tenemos que apoyarlo al máximo, todas las redes, pónganse de acuerdo con Claudia, den su nombre, o si no yo voy a hacer un llamado ahí en el evento, por eso lo vamos a hacer terminando el evento, vamos a preparar un pequeño convivio ahí, para reunir a todos los, todos, todos, todas las páginas sonideras, obviamente pues están caminando las que van a estar presentes aquí en México, ¿no?, de las de Puebla, pues obviamente sé que ahorita ya con las palabras que he dicho se sienten como agredidos, que no, no tienen por qué sentirse agredidos, simplemente tenemos que cambiar el formato, esto tiene que ser musical, nosotros vendemos música muchachos, vendemos música, en las redes sociales la gente compra música, la gente no compra sensacionalismo, no compra pompis, o no, o no está al servicio, o yo quiero que me mencione alguien de los de ahí de Puebla, cuando les he llamado para hacerle daño a la gente, cuando les he llamado para decirle que vamos a hacer, y que, y que tú me preguntas, y que yo digo, y que vas a hacer eso, y que vamos a hablar de, no, 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 yo, si ahorita me atreví a mencionar la palabra famoso, es porque hace dos años, insisto, tuvimos una situación que no la hemos terminado hasta ahorita, nada más, y estoy una vez más haciéndole el mensaje, y no nada más es él, no nada más es él, hay varios, por este medio también, ahorita lo voy a escribir, pero quiero que me haga el favor el público, el público, todo el público, sobre todo los que son de ahí de Puebla, los que conozcan, a Javiercito Barbosa, de sonido Manhattan, por favor díganle que lo ando buscando, le mandé un mensaje, fui con sus trabajadores, díganle, díganle que lo ando buscando, y el señor no aparece, me gusta, me gustaría poder platicar con él, y tratar porque ya, porque ya los, los, este, como se llama, los números que tengo, yo creo que los tengo mal, y ya no, ya no, ya no obtengo respuesta de él, y me urge localizarlo, por favor, si por ese medio alguien me ayuda, se los voy a agradecer mucho, ahorita lo voy a escribir también en mi página, porque sí, la verdad, este, es mejor preservar la amistad, no, es mejor ser amigos, en este medio ambiente uno nunca lo sabe, la gente no ha tenido experiencia, pero, la verdad, este, yo que he tenido varios accidentes, ahorita, por ejemplo, a mí, yo sentí mucha, 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 este, mucha, como se llama, sentimiento, el haberle hecho en Puebla, y en ese lugar, haberle entregado el micrófono a mis hijos, y decirles, que se la lleven los juniors, porque, aunque usted no lo crean, una de las veces, y las primeras veces que ocupamos trailers, y que viajamos a Puebla, nos quedamos sin frenos al llegar, y para variar, me hablaron por teléfono, para decirme que estaban sin frenos cuando estaban, y yo traté de que se guardara toda la calma, les dije, calma, calma, control, y todo, y gracias a Dios y a la Virgen de Guadalupe, logramos entrar a una, que en ese tiempo era la última rampa de seguridad, no se dañó a ninguna persona, no hubo ningún, ningún golpe, pero, en esa, en ese trailer, por el que yo estaba tratando de innovar un transporte para beneficio del ambiente soledero y de mis compañeros, que hoy todo el mundo disfruta, en ese trailer que se iba a quedar sin frenos, que se iba a accidentar, iban mis dos hijos, imagínense si hubiera ocurrido una desgracia, mis hijos iban en, en el, en el camarote, ellos estaban a cargo del equipo, entonces, pues, la justicia es, que, que es su momento, y su momento, le dije, órale, mijo, vámonos, y fue entregar una estafeta, fue muy bonito, la verdad, obviamente que se vea manchado, pues, y como que se saca de onda, ¿no?, pero, ni modo, así es esto, vuelvo a lo mismo, yo regreso, ahorita también les publico cuándo voy a estar en San Juan de Aguismanalco, en lo que yo voy a hacer, que sea la mejor fiesta que haya habido allá en, en, en Aguismanalco, les voy a dar a todas las organizaciones, a todas las organizaciones, les voy a dar, pues, lo que va a ser el, el adiós, ¿no?, a lo mejor sí a fiesta, sí podría asistir, ¿no?, pero, pero ya en el carnaval, definitivamente no en esas condiciones, jamás, ya no puedo ocurrir a que me estén, a que me estén provocando, a que quieran que pase algo, a que, a que quieran que yo reaccione, para que me exhiban, y no, 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 eso no puede ser, gracias, yo hasta aquí, cumplí, yo creo que ha sido el evento en el que más gente ha habido, y si los ciclos se cierran, y así, que se cierren y se cierren bien, que se cierren bien, para su economía va a estar mejor, porque les van a cobrar todos los demás más baratos, les mando un abrazo a todos, feliz fin de semana, yo, yo ayer toqué, entonces estoy con la finta de que es sábado, pero no, es viernes, viernes, mil disculpas si lo estoy interrumpiendo, mil disculpas, una vez más, esa teotihuacana, por más que queramos, no manches, es una buena cumbia, le gusta a la gente, y ahorita ya se la están pidiendo al grupo, pero, wow, no manches, por más que queremos que, que todo el mundo le haga la fiestota, así que, ay, la cumbia es otra, que va a causar impacto, como las ferrocarriles, la verdad, tristemente, se ven payas amoresas, ay, mi profe, no tienes muy buena suerte, mi profe, pero ni modo, vamos a quitarnos la mala vibra, profe, la próxima semana que ya va a estar en México, comprometase, profe, a que voy a invitar a mi público, a ver, apúntese, quien quiere ir a Teotihuacán a filmar el video, que vamos a filmar, díganme, voy a llevar a, a bailarines, eh, voy a llevar a bailarines, vamos a, a ver, quien se quiere apuntar, digan yo, nos vamos a ir, es, la cita va a ser allí, cercano a las pirámides de Teotihuacán, hasta donde nos permitan, porque es un área restringida, ¿no?, hasta donde nos permitan, ya, mi profe, para quitar la mala vibra, ¿no?, vamos a hacer un ceremonial con, con este, con Cepazunguchil, vamos a llevar un, una seca, vamos a llevar, eh, vamos a hacer un, un baile de perro ahí, una danza, ¿se anima?, vámonos, profe, ¿quién va?, José Luis Padilla Cruz, fíjense, no manches, José Luis Padilla Cruz, es un cabrón que quiero como mi hijo, bueno, soy su papá, es más, ya lo comprometí, y lo sabe el público, yo lo hago público, el público, él tiene funerarias, bueno, las funerarias son heredadas del Chabelo, el Chabelo su papá, y este, en Ciudad Nesa, entonces ya lo comprometí, le dije, el día que me cargue la chingada, tú te vas a hacer cargo, y cuando se lo dije, hasta lloró, dice, no, güey, no me pidas eso, güey, ¿por qué, pues, es un trabajo?, no, pero no me pidas eso, tiene que pasar, negro, algún día, y ya, total, a duras penas, ya prometió, que él, que él se va a hacer cargo del asunto, ahí está, porque las cosas así son, los ciclos se cumplen, y cuando, bueno, José Luis Padilla se estaba durmiendo ese día, pinche negro, güey, el negrito también fue de los primeros que me llevaron, pero otro, bueno, fue porque, del otro lado del cerro, del otro lado hay un pueblo, en las mismas condiciones que San Juan, que Andrés Manalco, también muy ligado al Distrito Federal, pero más ligado al otro pueblo, que Andrés Manalco no está tan ligado al Distrito Federal, pero este sí está bien ligado, que se llama Santiago San Incintla, en Santiago San Incintla, ¿por qué está ligado?, porque todos los dulceros que hay, en esa, en, en Valle de Chalco, en Iztapaluca, en Iztapalapa, todos los vendedores de dulces, son comunidades, que vienen de ahí, de ese lugar, llamado Santiago San Incintla, y algunos, pues, ya, ya pusieron, cambiaron de género, ya no venden dulces, ya venden, este, tenis, ya venden, como los Merino, que tienen, son los magnates de ahí, de todo el tianguis, de ahí, de, de Zaragoza, y así es, y entonces, fíjense lo que, lo que ha cambiado el asunto, que este, que tenía un, un, este, un amiguito, que le pasaba a vender dulces, y lo invitó, ah, que va a estar el cóndor, y va, y su amiguito nos llevó, experiencias, ¿no?, y fuimos ahí a las faldas del Popocatépetl, de allí, en esa, yo fui cuando todavía a las calles, era la arena volcánica, así, esa, de muchos años, y bueno, le envío un saludo negrito, de la metrópolis, Salsa, entonces, ¿quién se apunta?, apúntense, apúntense, vamos a hacer un convivio, la neta, vamos a procurar que haya brindis, pero no, tampoco va a ser chupe, no, 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 es un brindis, por ahí, ligerón, chiste, es que vamos a ver cómo se filma, el video, vamos a pasar escenas en vivo, vamos a quitar la mala vibra de este asunto, ¿ok?, porque es ateotihuacana, ¿no?, el día que se estrenó allá en la plaza los gallos, y se pasó esto, y ahorita le volvieron a dar, pero bueno, puta, les digo que simplemente nosotros somos géneros diferentes, ¿no?, ahorita, este, pues yo creo que van a encontrar ustedes muchos videos de los temerarios, entonces, si ese es su género de sonido famoso, no, pues que le siga por ahí, ahí sí le queda muy bien, y no va a conquistar al otro público, ¿eh?, no, la llegara, no, la neta, síguete por ahí, neta, los sonidos uno de los tuyos, pero el otro sí, no, pues carajo, entonces, este, ahí estamos, vámonos a la filmación de el video de la teotihuacana, ¿quién se apunta a cargarse de buena vibra?, vamos a estar en un lugar sagrado, es la próxima semana, yo les voy a decir, puede ser entre miércoles, jueves, martes, miércoles y jueves, cualquiera de los días que el profe saque el permiso, ¿ok?, va a ser algo impresionante, y de ahí nos estamos preparando, porque vamos a estar en el carnaval de Martín Carrera en el cierre, al estilo Distrito Federal, ahí sí, prepárense, porque todos los detractores que dicen, ay, pinche música, órale, ahí es el lugar bueno, ¿ok?, ahí, y nos vemos ahí, porque va a ser majestuoso, impresionante, bueno, ya lo saben, les mando un abrazo fuerte, desde aquí, desde California, ya me estoy poniendo prieto, ¿y dónde?, que me compré una del peso pluma, pero la neta, se me olvidó, ay, me dio hueva volverme a subir, dije, chale, dije, me voy a poner el modo peso pluma, pero, pues, la neta, valió madre, momento de decir adiós después de hora y media de caminata, gracias, les mando un abrazo, sean felices, recuerden que la música es para dar felicidad, la música jamás y nunca va a ser para agredir, jamás y nunca va a ser para confrontar, jamás, ayer hubieran visto, tuve pura gente, la edad promedio eran 40 años, y la verdad, hubieran visto cómo se divirtieron toda la banda, no, hombre, y les puse unas rolotas, carajo, la gente las disfrutó, dicen, no, qué bueno, mis felicitaciones llegaron de volada, pero así es el asunto, la música es para eso, ok, les mando un abrazo.